En este ejercicio vamos a escribir los productos de una serie de reacciones en las que compiten reacciones de sustitución nucleófila y eliminación. Es decir, podemos estar ante mecanismos de tipo SN2, SN1 o eliminaciones de tipo E1 o E2. La primera reacción parte de un sustrato primario, carbono con el bromo, con una sola cadena, por tanto estamos ante un sustrato primario. Y emplea una base impedida que es el terbutóxido de potasio. Es una base fuerte y muy voluminosa. Esto va a dar lugar a una reacción de eliminación de manera que el terbutóxido de potasio va a arrancar el hidrógeno que está situado en el carbono beta, que es el carbono vecino al que tiene el grupo saliente. Por tanto, el terbutóxido, voy a dibujarlo aquí, TBU-, atacará mediante sus pares solitarios al protón, arrancándolo, formando un enlace doble entre el carbono alfa y beta y sacando el bromo. Esto conduce a un producto que es un alqueno. Se va a formar un producto final que es el alqueno. Es decir, partiendo del 1-bromobutano vamos a obtener el 1-buteno, formación del enlace doble entre las posiciones 1 y 2 mediante un mecanismo que es una E2. El terbutóxido, dado que es una base impedida, elimina mayoritariamente. Puede obtenerse un porcentaje de eliminación de un 80% o más. El resto será un porcentaje de tipo SN2, pero muy minoritario. En el caso del apartado B, tenemos una amina terciaria, actuará como nucleófila a través del par del átomo de nitrógeno y atacará al carbono que tiene el yodo, puesto que se trata también de un sustrato primario. El carbono del yodo tiene una sola cadena, por tanto, es posible un mecanismo de sustitución nucleófila bimolecular por ataque del nucleófilo al carbono alfa, carbono del yodo, con pérdida del yodo. Esto nos va a generar un asaldamonio. Si vamos dibujando la cadena del sustrato, el propilo del sustrato, CH2, 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 a este CH2, que es este de aquí, se le va a unir el nitrógeno que ataca, N, que a su vez queda con 3 metilos, CH3, 3 veces. Como se trata de un nucleófilo neutro, este nitrógeno es neutro, nos va a quedar cargado positivamente generando un asaldamonio. Es una reacción que produce un asaldamonio, en concreto es un yoduro de amonio. Por tanto, estamos ante un mecanismo también de tipo SN2, muy mayoritariamente, puesto que la mina no es una especie muy básica y atacará muy mayoritariamente mediante SN2. En el apartado C tenemos un sustrato secundario, carbono que tiene el bromo, identificamos el grupo saliente, un halógeno, tosilo, mesilo, en este caso un bromo. Carbono alfa es un carbono secundario, es un carbono secundario. Del parte en dos cadenas el metilo, de la proyección de Fischer, la cadena que va hacia abajo. Ponemos un nucleófilo bueno, que es el yoduro, el I-, es un buen nucleófilo. Y, bueno, el disolvente puede ser importante, si utilizáramos un disolvente como puede ser, por ejemplo, el DMF, propanona, DMCO, la reacción iría aún mejor. Y se va a tratar de un mecanismo de tipo SN2, un sustrato secundario con un buen nucleófilo, que tiene una basicidad muy baja, como el yoduro, de las especies menos básicas que tenemos, puesto que deriva del HI, que es un ácido muy fuerte, y el yoduro es muy poco básico, da un SN2. ¿Qué implica el SN2 con un sustrato quiral como ese? Pues implica inversión de la configuración, es decir, el yodo nos va a quedar hacia la izquierda. El bromo estaba a la derecha, el yodo que entra queda hacia la izquierda, se invierte la configuración. Bueno, podemos dibujar también la molécula en el espacio para verlo mejor, pero no nos merecería la pena. Directamente así señalamos la inversión de configuración con formación de un único esteroisómero. Por tanto, la SN2 es una reacción estereoespecífica de los dos posibles esteroisómeros. En este caso se trata de diasteroisómeros. Genera solamente el que tengo aquí dibujado. Bueno, me acabo de confundir, tenía que haberlo pintado aquí en esta casilla. Muy bien, pues entonces estamos ante un mecanismo de tipo SN2. Aquí aparece un nucleófilo bueno como es el cianuro y tenemos un sustrato secundario. El carbono que tiene el yodo es una posición secundaria. El cianuro con sustratos secundarios da mayoritariamente también mecanismos SN2. Es una especie con una basicidad intermedia que puede sin problema atacar al carbono del yodo reemplazándolo. Se produce el ataque dorsal por la cara opuesta al yodo, es decir, desde el fondo de la pantalla. Y ese ataque nos va a generar de nuevo un único diasteroisómero de los dos posibles, que es el diasteroisómero que tiene el grupo ciano hacia el fondo. El otro diasteroisómero tendría el ciano hacia adelante, pero no se observa. El ataque frontal no se observa debido al impedimento estérico que produce el yodo. En este caso de abajo tenemos el ion metanotiolato y también es un buen nucleófilo con una basicidad intermedia que es un poco mayor que el cianuro, pero está dentro del rango en el que podemos suponer un mecanismo también de tipo SN2. Sustrato también secundario, posición secundaria. Un nucleófilo bueno, muy bueno y con una basicidad media que no elimina de forma importante. Algo sí, sí hay producto de eliminación, pero es minoritario y, bueno, no lo vamos a considerar. Inversión de la configuración, lo que nos genera un único esteroisómero de nuevo. Reacción SN2. Aquí nos han puesto el disolvente acetona, un disolvente adecuado para, aprótico para que la reacción vaya rápido. Seguimos con otra reacción. Un nucleófilo malo, el agua, oxígeno neutro, ataca muy mal, de manera que es un nucleófilo tan malo que la SN2 es imposible. Como estamos ante una posición secundaria, seguirá un mecanismo de tipo SN1 con pérdida del bromo, formación del intermedio cationico, de un carbocation, y ataque posterior del agua, lo que nos va a reemplazar, va a reemplazar el bromo por un OH. Pero debido a que se trata de un mecanismo de tipo SN2, el OH, después de perder un protón, nos va a quedar la mitad hacia nosotros, la mitad al fondo. En las moléculas, en la mitad de las moléculas, el OH hacia adelante y la otra mitad al fondo. Es decir, se obtiene una mezcla racémica, porque estamos ante un centro quiral. Uno de los enantiómeros será este, OH hacia adelante, hidrógeno al fondo, y el otro al revés. Por tanto, mezcla racémica. El mecanismo podemos representar aquí unas etapas en un momento. El bromo que está hacia nosotros se va como grupo saliente, generando en una primera etapa un carbocation. Y, vaya, por Dios, al hacer el mecanismo, me acabo de dar cuenta de un detalle realmente importante que hace incorrecto lo que acabo de comentar. Bueno, no es completamente incorrecto, pero sí, no es este producto que acabo de dibujar aquí, el producto mayoritario que se genera en la reacción. Se me acaba de pasar algo que ocurre mucho en exámenes. Cuando empezamos a estudiar esta asignatura, pues habitualmente hacemos lo que yo acabo de, el error que acabo de cometer aquí. Este producto va a ser un producto minoritario. Podría formarse algo, pero muy minoritariamente. Es un producto minoritario. ¿A qué se debe? A que, como se trata de un mecanismo de tipo SN1, efectivamente, y se genera un carbocation secundario, también correcto, ese carbocation va a sufrir una transposición debido al hidrógeno que tenemos en esta posición. Este hidrógeno se transpone al carbocation para generar un carbocation de mayor estabilidad, un carbocation terciario. Y casi se me pasa este detalle importantísimo de este tipo de reacciones. Por tanto, efectivamente, vamos a dibujar aquí el mecanismo con un poco de detalle. Tenemos el reactivo de partida. Tenemos aquí el bromo hacia nosotros. Se va el bromo y se genera un carbocation. Pero este carbocation es secundario. Y tenemos en la posición vecina, tenemos un hidrógeno. Aquí tenemos un hidrógeno que, si se transpone, se transpone tanto el protón como los electrones que lo unen. Es decir, se transpone un H-. Hay una transposición de un ion hidrúro. Esa transposición genera un carbocation de mayor estabilidad, un carbocation de mayor estabilidad, que es un carbocation terciario. Pasa la carga positiva a la posición terciaria y el hidrógeno ocupa la posición secundaria del carbocation anterior. Y ahora, efectivamente, se va a generar, por ataque nucleófilo del agua, se va a producir el alcohol final y mayoritario. Completamente mayoritario. Este va a ser el alcohol que se obtiene mayoritariamente. Este ionoxonio desprotona en una etapa posterior y ya se genera la molécula que buscábamos. Este es el producto buscado. Hay una transposición. Por tanto, debemos tenerlo en cuenta. Este producto no es mezcla racémica, no es mezcla de nantiómeros, puesto que tiene dos cadenas iguales, por tanto, no es quiral. Y es incorrecto. La solución que he dado aquí, el mecanismo y la solución correcta, es esta. En el apartado G tenemos un sustrato terciario también que reacciona con metóxido o metanol. El metóxido es una base muy fuerte. Estamos ante una base fuerte, que viene del metanol, con un pecaso A de 15,5. Y, por tanto, lo que va a hacer es eliminar. Va a dar una reacción de tipo E2 al 100% con este sustrato terciario. El metóxido solamente puede dar sustituciones nucleófilas con primarios. El secundario ya elimina mayoritariamente. Y el terciario, por supuesto, un 100%. El mecanismo E2, mecanismo concertado, que supone arrancar el hidrógeno del carbono beta, formando un enlace doble entre el carbono beta y el carbono alfa. No obtenemos mezcla de productos, dado que el aloalcano tiene tres cadenas iguales. Por la simetría no se genera mezcla de productos. Vamos a obtener este compuesto mayoritariamente, exclusivamente, 100%, mediante el mecanismo E2. Aquí estamos ante también un sustrato terciario, una base de tipo terbutóxido. Es una base impedida y muy fuerte. Por tanto, la reacción será de tipo E2 también, a un 100%. Pero, en este caso, tenemos dos tipos de hidrógenos beta, o dos tipos de carbonos beta. Carbono alfa, el que tiene el bromo, y los beta de los que la base va a arrancar hidrógenos son este y este de aquí. El terbutóxido, dado su importante volumen, prefiere arrancar los hidrógenos más accesibles. Hidrógenos que generan un alqueno de poca estabilidad, un alqueno conocido como el alqueno Hoffman. Sin embargo, dado su importante volumen, su importante tamaño, principalmente nos genera el alqueno menos sustituido. Es decir, el alqueno que sigue la regla de Hoffman, o alqueno cinético. El empleo de bases pequeñas, si arranca preferentemente, desprotona preferentemente, el hidrógeno más interno de la molécula. Que es la situación que tenemos a continuación. También estamos ante un sustrato terciario, con hidrógenos alfa e hidrógenos beta en dos posiciones. Pero el empleo de una base pequeña, de tipo, en este caso, metóxido, produce mayoritariamente un alqueno que viene de arrancar el hidrógeno más interno. Porque esto da lugar a una reacción E2 con un estado de transición de más baja energía. Es una reacción más favorable. Por tanto, debido a la estabilidad del producto y a la menor energía de activación, seguirá el camino que tenemos aquí. La reacción de arriba se controla de modo cinético, es por velocidad. Aunque el estado de transición es más desfavorable, arrancamos hidrógenos de una posición más accesible para la base. De manera que, en este caso, se obtiene un alqueno, que se conoce como el alqueno SAICEF. Es el alqueno SAICEF o alqueno termodinámico. Y bueno, y para terminar, por fin vamos a dibujar los productos obtenidos en dos eliminaciones a partir de cicloalcanos, un bromuro de cicloexilo. Y bueno, la base va a arrancar hidrógenos de esta posición, del carbono beta. Sin embargo, según tenemos dibujada la molécula, en esta conformación en la que nos han dibujado la molécula, no tenemos hidrógenos anti respecto al bromo. Un sustrato secundario con una base fuerte da E2, pero la E2 tiene una característica fundamental y es que requiere disposición anti entre el hidrógeno que arrancamos y el bromo que se va como grupo saliente. Es decir, esta disposición es anti. Aquí sí tenemos bien dibujada la molécula, de modo que este hidrógeno está situado anti respecto al bromo y la base, a través de sus pares solitarios, el alcoóxido va a arrancar el hidrógeno formando el doble enlace y sacando el bromo. Esto nos va a dar un producto que si lo dibujamos plano tendrá una estructura más o menos, bueno, más o menos no, exactamente esta que dibujo ahí. También podemos arrancar en la misma proporción el hidrógeno de este lado, formando aquí el doble enlace. Aparentemente es lo mismo, pero se trata de enantiómeros. Daría molécula más enantiómero, ya que tenemos aquí un centro quiral. La molécula de arriba tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo conseguir que un hidrógeno se sitúe antes respecto al bromo? Pues simplemente cambiando la conformación de la silla. Este ciclo alcano que está dibujado en esta conformación, pues tenemos que, con el metilo ecuatorial y el bromo ecuatorial, tenemos que hacer el equilibrio conformacional y pasar la silla a la otra conformación. Dibujarla en esta segunda conformación. Vaya, me sale muy torcida. Ahí el bromo y el metilo acabarán en axial. Bromo y metilo en axial. Este equilibrio conformacional es muy desfavorable. Va a estar muy desplazado hacia la izquierda debido a la importante inestabilidad que presenta la conformación que tengo dibujada a la derecha, ya que presenta repulsiones entre estos hidrógenos y el metilo. Y también entre los hidrógenos que hay en la parte de abajo, en la posición 3 respecto al bromo, con el bromo. Estas interacciones 1-3-diaxiales desestabilizan la silla, haciendo que la conformación de mayor estabilidad sea la de la izquierda. Pero la E2 requiere esa disposición anti entre el grupo saliente y la base, de manera que sólo eliminará, si disponemos de esta manera, la molécula. Y ahí es cuando obtendremos el producto final. Si volvemos a dibujar la molécula plana, pues nos va a quedar un metilo aquí hacia adelante y en esta posición un enlace doble. El producto, bueno, lo podríamos dibujar sin tanta historia, directamente aquí, pero sería incorrecto arrancar hidrógenos que no se sitúan antes respecto al bromo, sino que la eliminación tiende a ir a través de esta silla. Eso sí, será una eliminación lenta, con una importante energía de activación, debido a la inestabilidad del estado de transición, ya que esta conformación anti coincide con el estado de transición de la E2. No quiero alargar más este vídeo, que ya nos ha salido un poco extenso, pero el estado de transición efectivamente nos coincide con la forma anti. Tan sólo necesitamos dibujar línea de puntos para indicar los enlaces rotos. Por ejemplo, aquí pintamos una línea de puntos, enlace carbono-hidrógeno que se rompe e hidrógeno que lo coge la base. Enlace roto y este es enlace formado. Deberían tener la misma longitud, lo he pintado mal, la misma longitud ambas líneas de puntos, ya que es concertado, o suponemos que es concertado, se rompen y se forman los enlaces a la vez. Por otro lado, se va a obtener también aquí el enlace doble carbono-carbono, que es este, y se va a romper el enlace carbono-bromo. Estas líneas de puntos, todas con la misma longitud, para intentar representar un estado termoneutro, un estado de transición termoneutro. Y de aquí ya sale, obtenemos el producto final. La energía de activación es muy elevada al haber repulsiones importantes entre metilos e hidrógenos e hidrógenos que están en posición 3 respecto a él, o el bromo y los hidrógenos que están en posición 3.